La nieve pinta la montaña, no hay huellas que seguir y en la soledad un reino y la reina vive en mí el viento ruquea y tormenta en mi interior una tempestad de milla lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser no hace abrir tu corazón, pues ya se abrió libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más libre soy, libre soy, libertad sin fuerza atrás vivir así, quedo aquí libre soy, libre soy, mi frío es parte también de mí mirando a la distancia, pequeño todo es y los miedos que me atravan, muy lejos los dejé de que al día me hace fiel, yo puedo respirar no sé a todo renuncie, pero al fin me siento en paz libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más libre soy, libre soy, libertad sin fuerza atrás y firme aquí, me quedo aquí libre soy, libre soy, frío es parte también de mí la casa no deciré a los más pequeños de la casa el tesoro y el regalo que Dios nos ha dado la bendición más grande que tenemos y el futuro de todo lo que sueña una sociedad y todo lo que sueña nuestro país y es por eso que hoy queremos festejarlo de esta manera hablar en su idioma en el idioma que tienen los pequeños el más inocente y el más dulce y es por eso que este agasapo y este homenaje es precisamente para todos nuestros pequeños para todos aquellos que en sus casitas nos están siguiendo y que son parte de esa esperanza que tenemos dentro de nuestra sociedad y dentro de este mundo mil felicidades a todos nuestros pequeños